El Ministerio Público ha retomado estas declaraciones en torno a distintas líneas de investigación, en este caso, y siguiendo la investigación en torno a la compra-venta de 474 mil mascarillas entre el Grupo Gestión y Tecnología GIT e Inversión Estratégica de Honduras, la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrección Pública y la Agencia Técnica de Investigación Criminal están tomando declaración a la Directora de Adquisiciones de Inves H, la señora Ingrid Ordóñez, esto como parte de este proceso de distintas indagaciones que se han llevado a cabo para esclarecer este caso. Recordemos que el Ministro Público desde hace varias semanas ya ha citado a distintas personas, nueve en total con la declaración de hoy, entre funcionarios públicos y de igual forma también empresarios que se han vinculado a este caso de investigación, en el cual los agentes y fiscales de este caso están evacuando toda la cantidad pertinente de evidencias, de insumos también para esta investigación, fortalecer esta línea de investigación y de igual forma también en una eventual presentación de un... En la zona norte del país...